Hoy en Ejército Noticias. Efectivos del Ejército de Chile se desplegaron para colaborar en la remoción de escombros de las comunas más afectadas por el sistema frontal en la región metropolitana, esto ante el requerimiento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Maipú, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina y Estación Central fueron los lugares donde las unidades del Ejército trabajaron en la habilitación de caminos, despeje de calles, acopio de restos de cableado público en desuso, árboles y vegetación en general. En la zona de responsabilidad del destacamento de montaña número 17 Los Ángeles se desarrolló Rayenco 2024, desplegando sus unidades como parte del ejercicio invernal que la Tercera División de Montaña desarrolla a lo largo de toda su zona jurisdiccional. Esta actividad tuvo por objetivo entrenar las habilidades de vida, desplazamiento y combate en montaña invernal de la Unidad de Armas Combinadas, a través de distintas operaciones tácticas en terrenos nevados. A lo largo del país, los soldados conscriptos que realizan su servicio militar obligatorio en el Ejército de Chile están realizando diversos cursos de capacitación para adquirir habilidades y competencias que les ayuden a conseguir un empleo al integrarse al mundo laboral. Esto es posible gracias al convenio de la institución con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo desde el año 1991. Soldados conscriptos del Regimiento Número 8 Chiloé realizaron instrucción de boga en embarcaciones neumáticas en el sector de Bahía Acantilada de la Comuna de Aysén. Esta instrucción dio inicio a la preparación de los soldados para adquirir técnicas y conocimientos y competencias iniciales necesarias para el empleo en procedimientos de combate ejecutados en cursos de agua. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.